Hola amigas, aprovechando que estamos en primavera y que los colores metalizados son tendencia, voy a realizar un maquillaje de colores suaves y al mismo tiempo llamativos por el brillo que aportan. Se trata de un maquillaje refrescante y alegre. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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